¡Eh! 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 Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a piscar Ahí tengo mi pinawa y voy sentí No me va, no me voy a echar el agua Pero moreme a pescar Camarón tu piel, camarón tu pelo te doy Camarón tu pelo te doy Un salsito y te quiero Camarón tu pelo te quiero Camarón tu pelo te doy Camarón tu pelo te quiero Un salsito y con el bojo ¡Eh! 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 Cuando vamos a la calle de Uribe Te veo una guitarra, me alegra de mi corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del barbal Cuando voy a entrar en el agua, para volarme a pescar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, te doy ¿No quieres salir de acá con el cuero? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, te doy ¡Acá también! Camarón pelo, te doy Camarón pelo, te doy ¡Acá también! Camarón pelo, te doy Camarón pelo, te doy ¿No quieres salir de acá con el cuero? ¿No quieres salir de acá con el cuero? ¿No quieres ir a un cuero? ¿No quieres ir a un cuero? ¡Ella! ¡La italiana! ¡Suscríbete!